Tus ojos que contemplo con delicias Tienen el mismo brillo de aurora Y tienen la suavidad de las caricias Y la dulce mirada que enamora Ay, la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me empelezo Saben llorar de pena cuando llora Y se llenan de amor cuando los beso Ay, y se llenan de amor cuando los beso Tus ojos de mirar adormecidos Tienen la placidez del agua en calma Y muestran en su fondo cristalino La divina pureza de tu alma Ay, la divina pureza de tu alma Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me empelezo Saben llorar de pena cuando lloran Y se llenan de amor cuando los beso Ay, y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida está en tus ojos Recuerda que mi vida está en tus ojos Ellos son mi alegría y mi amargura Ellos me hacen sufrir con sus ojos Y me vuelven la paz con su ternura Ay, y me vuelven la paz con su ternura Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me empelezo Saben llorar de pena cuando lloran Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso